Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de Barcelona Sporting Club Porque se los juro que hay que hablar un montón de cosas Lo dije en el pasado video, lo ratifico en este Con el ídolo del ecuador, jamás hay calma Vaya que hay muchísimos temas para hablar Así que quédate hasta el final de este video para que estés al día del mundo Barcelona Arranquemos con Francisco el polaco Fidriuszewski Quien dio una entrevista y esto fue lo que dijo El año electoral siempre es jodido en todos los equipos Y acá en Barcelona hace más ruido por lo que es el club Pero nosotros estamos en una burbuja El técnico nos hace saber que partido tras partido son finales Cuando se jugaba bien y no se conseguían los resultados La gente se quejaba Y ahora que se están dando los resultados Piden que Barcelona juegue bien Obviamente jugando bien vas a conseguir más cosas Pero ahora el club exige resultados Y creo que los estamos dando Estamos trabajando para cometer los menores errores posibles Y estar a la altura de llegar a una posible final Y jugarla porque no puedes jugar y cometer muchos errores Contra liga, contra independiente, contra clubes que son fuertes Ahora estamos enfocados en el partido del domingo Que tenemos que ir a ganar para seguir en pelea Fueron las declaraciones del polaco Fidriuszewski Quien viene en gran racha Viene en gran momento Que ojalá que pueda seguir así Que siga en esta racha goleadora Y que si le hace 2-3 goles al Emerek Pues muchísimo mejor A romper la polaco Fidriuszewski Vámonos con una gran gran noticia Y es que de manera oficial Wendy Villon seguirá en Barcelona Hasta el 2025 Wendy Villon DT de Barcelona femenino Y campeona de la Superliga femenina 2023 Ha sido renovada hasta el 2025 Así lo dio a conocer Barcelona de manera oficial Mediante el siguiente comunicado Barcelona Sporting Club Hace oficial la renovación de la entrenadora Wendy Villon Como directora técnica del primer equipo femenino La extensión será por dos temporadas más 2024-2025 Donde además seguirá liderando el proyecto de fútbol femenino del club Con sus categorías de divisiones menores y filial Esperamos junto a Wendy Seguir sumando alegrías para la institución Como lo fue la obtención del reciente título De la Superliga femenina Wendy Villon dirigió 41 partidos en nuestro club Entre Superliga femenina y Conmebol Libertadores Ganó 30, empató 6 y perdió 5 Grandes números de Wendy Villon Y yo creo que el proyecto del fútbol femenino Hay que darle muchísima importancia Y para que sea relevante Para que pueda seguir por el buen camino La más indicada era Wendy Villon Debía mantenerse el proceso Y me parece fenomenal Que la hayan renovado dos años más Que Wendy Villon siga al mando de este proyecto de Barcelona femenino Ya nos dio un título Ya nos clasificó a la Copa Libertadores Así que esperemos que puedan venir muchísimas alegrías más De la mano de Wendy Villon La Villoneta A seguir adelante A mí me pone muy contento esta noticia Y qué bien que pueda seguir por dos temporadas más en el ídolo Vamos a hablar el tema de elecciones Porque parece que se está acabando la novela Aunque aquí se viene un nuevo capítulo Que te lo vamos a contar Primero, ya es oficial Antonio Álvarez es nuevo presidente de Barcelona Les dijimos en el pasado video De hecho, les dijimos ya hace muchísimo tiempo Que esta era una posibilidad real De que no hayan elecciones De que Antonio Álvarez sea nuevo presidente de Barcelona Porque al haber solo una lista inscrita Evidentemente con quien va a competir Así que se proclama directamente Ganador de la presidencia de Barcelona Sporting Club Para el periodo que arranca en 2024 El día de hoy el Tribunal Electoral de Barcelona Lo único que ha hecho es ratificarlo Y con esto Antonio Álvarez es nuevo presidente de Barcelona Este fue el mensaje de Antonio Álvarez En sus redes sociales Gracias a todos los socios por el apoyo Barcelona es de ustedes Ustedes se merecen todo lo bueno que se viene para la institución Más gestión, menos gasto Para eso estoy yo aquí Para que Barcelona gaste lo menos posible De eso me encargo yo Las decisiones las toman ustedes como dueños del club Ustedes me dirán qué hacer Sus ideas y proyectos son indispensables Para la construcción de un Barcelona cada vez más monumental Trabajaremos de la mano para lograrlo Un abrazo grande a todos los socios, dirigentes, hinchas y jugadores Se vienen más hazañas juntos Barcelona somos todos Posteriormente emitió el siguiente comunicado Apreciados socios del Barcelona Sporting Club La lista 1, liderada por Antonio Álvarez Saluda la decisión unánime del Tribunal Electoral de Barcelona Sporting Club Tomada la noche del 7 de noviembre Nuestra lista fue la única que subsanó las observaciones del tribunal Y hemos sido respetuosos en todas las instancias Barcelona está por encima de cualquier interés personal Tenemos ambiciosos planes para el club Hemos presentado un plan estratégico con 5 ejes Deportivo, institucional, financiero, socios y marketing La transparencia es nuestra carta de presentación Barcelona es de todos Tomaremos las mejores decisiones para el club Los socios estarán cerca nuestro en todo momento Somos un equipo con un solo objetivo Llevar a Barcelona al mejor futuro posible Nuestro club es orgullo para millones de ecuatorianos Nos guía la visión audaz de convertirnos en un referente No solo en cancha Sino también en formación de talento desde sus raíces Nuestro plan es ambicioso Pero fundamentado en experiencia Y el conocimiento profundo del deporte Y la gestión empresarial Primero siempre será Barcelona y sus socios Atentamente Antonio Álvarez Entonces con esto Ya se confirma que el nuevo presidente de Barcelona Es Antonio Álvarez Yo les voy a ser sincero A mi me hubiera encantado que se den las elecciones Para que la democracia se haga presente Que los socios hubieran elegido De ahí si hubiera ganado Antonio Álvarez O hubiera ganado Rafael Verduga Ya eso es otro tema Pero que lo hubiera hecho en las urnas A mi eso me hubiera parecido lo mejor Lamentablemente no fue así Por errores propios, externos, que se yo Al final ya está todo hecho Ya no hay nada que hacer Antonio Álvarez es nuevo presidente de Barcelona Y al presidente Antonio Álvarez Lo único que ahora le puedo desear es éxitos Que de verdad se ponga a trabajar por Barcelona Que como dice en su comunicado Barcelona siempre será primero Que eso lo tenga presente Hasta el último día de su mandato Esta institución es gigantesca Es monumental Queremos una gran administración Queremos responsabilidad de su parte Que pueda cumplir con sus promesas de campaña Que lo haga de la mejor manera Le deseamos muchísimos éxitos Porque si a usted le va bien A Barcelona le va bien Lo único que le pedimos Es que no nos defraude señor Álvarez Mucha suerte para usted Y bueno felicidades por alcanzar La presidencia de Barcelona El presidente Antonio Álvarez Será posesionado Ocho días después De que se acabe La competencia oficial de Barcelona Es decir Cuando se juegue El último partido oficial De este año 2023 Ocho días después Llegará el acto de posesión De Antonio Álvarez Como nuevo presidente De Barcelona Sporting Club Y la noticia Jaboline del día Es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste Ahorro de combustible Y la mayor protección Para tu motor Jaboline con APSP Protegiendo motores Por generaciones Terminemos con estas dos noticias Porque hay posibles rumores De un jugador que se vaya Y otro jugador que llegue Arranquemos Porque el loco Cortés Despierta interés en China Y es que el periodista Diego Arcos Dio a conocer esta posibilidad En el programa Cabina 14 De Radio Diblu Tras conversar Con el agente De futbolistas José Chamorro Arcos mencionó En dicho programa Que Chamorro Le comunicó Que un jugador de Barcelona Tiene la posibilidad De jugar en China Y que su apodo Es el loco Creo que no hay Que darle más vueltas ¿No? El loco Cortés Con posibilidades De irse a China Para la siguiente temporada Habrá que ver Que es lo que sucede El futbolista Mantiene contrato Con Barcelona Y si es que se termina yendo Ojalá que llegue Platita Para el ídolo Del Ecuador Que sería una gran oportunidad Pero veamos Que es lo que sucede El representante Confirma Entonces esto es oficial Que desde China Están buscando A Gabriel El loco Cortés ¿Y tú qué crees? ¿Debe irse El loco Cortés A China? ¿O debe quedarse Para la temporada 2024? Así como hablamos De un futbolista Que se puede ir a China Hay otro jugador Que puede volver A Barcelona Y es que Javier Arriaga Dio una entrevista Y estas fueron Las declaraciones De Arriaga Barcelona Es ese amor Que siempre está ahí Todos los fines de semana Cuando juega el equipo Paso pendiente De los resultados Ahora Este último fin de semana En el que jugó Conorense Estuve en casa Sufriendo con la familia Porque el partido Se puso cuesta abajo En el primer tiempo Pero bueno Después los chicos Supieron sacar adelante Ante el partido Y pudieron llevar El resultado Que los mantiene Todavía En la lucha Por el título Yo creo que El hincha Barcelonista Sabe que si en algún Momento Retorno a Ecuador Mi deseo Es volver siempre A la institución Donde fui feliz Estas fueron Las palabras De Javier Arriaga Mi gente Nosotros ya hemos Hablado de este Futbolista En videos pasados Y saben que es Real el interés De Barcelona En Javier Arriaga Y ahora se los digo Porque miren Que me enteré De muy buena fuente Que la posibilidad De que Javier Arriaga Sea nuevo refuerzo Para Barcelona En la temporada 2024 Cada vez Crece más Mira que les estoy diciendo En noviembre Bueno Esto ya les dije Desde octubre o septiembre No recuerdo exactamente Pero ya hace un buen tiempo Les estoy diciendo Que se maneja Esta posibilidad Que es real Javier Arriaga Tiene muchas chances De regresar a Barcelona En 2024 Que a mi me parecería Tremendo Que a mi realmente Me alegraría muchísimo ¿Por qué? Porque la defensa De Barcelona Es el punto más bajo De este 2023 Y si potenciamos Con un jugador Como Javier Arriaga Jugador incluso De selección Bueno Ahí si Podríamos No solo Reforzarla Sino también Darle la jerarquía Que necesita Así que ojo Javier Arriaga Quiere volver a Barcelona Y también Las opciones De que Javier Arriaga Regrese a Barcelona Son muy altas ¿Y tú qué opinas De todo esto? Sin más Nos despedimos Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego Empezar a Barcelona ¡Gracias!